Más información www.microsoft.com ¡Gracias! ¡Johnny! 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 Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy tu padre. ¿El señor Forrester? El señor Forrester. ¿Y qué quiere, padre? Dígame. ¿Qué quiero? ¿Dónde estás? Pues estoy en aguas aquí del Cantábrico, aquí próximo que andas al puerto, en un velero. ¿Por qué? ¿Pero cómo es posible del Cantábrico? Pues sí, aquí estoy. ¿Es cierto lo que me ha contado tu hermana, que la has dejado venir sola desde el Cairo? Sí, es cierto, padre, es cierto. Pero bueno... Pero es que hay una situación y tal que ha ocurrido y entonces pues era normal que tuviera que hacerlo así, porque me he casado. ¿Pero cómo te has casado? ¿Nos has ocultado esto y nos has invitado ni a la boda? Es que fue todo repentino, me enamoré precisamente de una chica mora en un casino y fue un flechazo de amor, padre. Y aquí estoy con ella, pasando mi luna de miel, en aguas del Cantábrico, próximo al puerto de Candás. ¿Próximo al puerto de Candás? Sí, aquí en Asturias. Pues quiero que abandones, que dejes esa mora. ¿Tú sabes que he averiguado yo de quién es hija esa mora? No tengo ni idea, pero me da igual, padre. Estoy locamente enamorado. Estamos muy enamorados ella y yo. Pues es hija de un mafioso, un tal moro llamado Mohamed Randall. ¿Cómo dice? Sí, sí, es hija de un mafioso, Mohamed Randall. ¿Y a mí qué más me da, padre, si yo estoy enamorado de ella? Nada, quiero que la dejes, que abandones y que regreses con tu padre y con tu hermana. ¿Un mafioso? Un mafioso. ¿Pero qué tiene que ver ella con su padre? Si estamos enamorados, ¿qué más da? Es igual, a mí no me importa que ella se mora, yo lo que no quiero es que esté relacionado con esa familia de mafiosos. Porque eso no importa, lo importante es el amor que tenemos ella y yo. No, 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 quiero que la dejes y que vengas, que regreses aquí. Eso es imposible, padre, estamos muy enamorados y estamos disfrutando de nuestra luna de miel, es imposible, padre. Pues ten cuidado porque hay un temporal, se avecina un temporal a las costas asturianas, así que regresa y no hagas más tonterías, vente para acá. Lo sé, he oído hablar del temporal y la verdad es que el tiempo está reciendo, no está muy bueno. Bueno, padre, muchas gracias por la explicación, pero yo tengo que seguir por aquí. Te voy a desheredar, te voy a quitar toda tu fortuna, si no la dejas. No es porque sea mora, es por la familia que pertenece, que es una familia de mafiosos. Que es que hay algo más aparte de los mafiosos, quizás, algo que me oculta usted, padre. Es el amor de mi vida, padre, señor Forrester, no puedo dejarla. Pues la tienes que dejar. Imposible, padre. Y regresa que hay un temporal muy fuerte. No le oigo, padre, ¿cómo me dice? Ya no le oigo muy bien. Hay un temporal muy fuerte. No le escucho bien desde aquí, padre. Cuídese, cuídese, yo seguiré con ella. Adiós. No le escucho bien. ¡Ahhh! 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 No le escucho bien. ¿Cómo que estás destrozando, adelante? ¿Han troops? Patricio, me dijo. ¡Calla! No me dueleses. Es tranquilos. No puede ser verdad. ¿Cómo un Patricio te va a alejar después de los años que estabis? Estuviste sueno mucho tiempo. El día a la mañana, o sea, un buen día, cogió y dijo, no hasta aquí hemos llegado, no hay más. Lo siento. Y bueno, se le echó como jugador a la Jalez. Que me ganó la partida, un buen gambito Calla, por favor, como un jugador de ajedrez Que te ganó la partida, ¿cómo te va a ganar a ti si tú eres un campeón de toda la vida? Con tu lucha libre y tal, toda la vida y tal metido en ello Un campeón número uno Calla, por favor, no digas eso, ya no compito No compites, ¿dejaste de competir? ¿Cómo dejaste? Si es tu vida Si eres un profesional número uno No, no compito, no, 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 tienes que animarte y tienes que volver Bueno, amigo mío, que te vaya muy bien en la vida, te deseo lo mejor Hola, buenos días, caballero Perdone que le moleste, pero es que yo soy escritor Entonces en estos momentos tengo que comentarle algo Se rumorea que hay una historia por aquí Sobre una pareja de enamorados que parece ser que estaban recorriendo el mundo Y tuvieron un naufragio o algo así ¿Usted qué me puede comentar? Si es cierto o no es cierto, por favor Sí, sí, creo que es cierto que hubo un naufragio hace cinco años Y creo que sí, que naufragaron y murieron los dos ¿Murieron los dos? Ajá, ¿y el cuerpo del chico tal vez lograron hallarlo en la playa? Sí, sí, el cuerpo apareció de él, pero la chica no La chica no, y eran extranjeros, ¿verdad? Según dice la historia, ¿no? Él era tejano Sí, él ya era mora, ¿no? Él ya era mora, sí, efectivamente Muy bien, y dicen que hay una especie como de música o algo así Que aparece y tal cuando sale ella del agua Y luego vuelve otra vez llamándolo hacia adentro, otra vez a la playa, ¿verdad? Sí, sí, eso es ¿Y es cierto eso que el caballero tenía un aire a alguien especial? Sí, sí, creo que se parecía a usted Sí, que se parecía a mí Tenía un cierto parecido, no sé De verdad, y quizás en la edad y todo Porque él decía que estaba de cumpleaños, 36 años tenía, ¿no? Por ahí, por ahí Estaba celebrando Muchísimas gracias, caballero Perdone que le haya molestado en su trabajo, pero me ha servido de mucha ayuda Voy a ver si completo el libro La historia es bonita Pues seguiré con las entregaciones y a ver cómo acaba todo esto Hubo gente del pueblo que lo vio también, ¿verdad? Sí, eso dicen, yo no llegué a verlo, pero no sé Muchísimas gracias, encantado Un placer, señor Adiós, buenos días Hasta luego Adiós 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 y investigando, pues le parecía que su hijo había desaparecido ahí, aquí en Aguas, de Asturias. Sí, sí, sí. Y bueno, se hizo una investigación y tal, y bueno, pues en fin, se supuso que sí. El hombre había por ahí, por pueblo, ofrecido una gran recompensa, pues había algo de la pareja y tal. Sí. Y bueno, pues... ¿Y usted piensa verdaderamente y tal que era el día de su cumpleaños, el 7 de abril, allí en Semana Santa? Sí, sí, efectivamente. Eso lo han dicho después la gente, que era el día de su cumpleaños. ¿Hace cinco años de esto ocurrió toda la historia? Sí, hace cinco años que ocurrió esta historia. Ajá. Y a partir de entonces, usted parece ser de que vio algo por allí por la playa, la vio a ella, ¿no? Algo comentaba la gente. Bueno, efectivamente, esta es una historia un poquitín drástica, dramática y parece como un poquitín fantasma, pero es toda una realidad. Sí, sí. Pues yo he visto como el cuerpo de esa chica de una mora, que se lavaba de las aguas y como si sonara al fondo una música mora, se apreciaba, no es que sonara la música, pero se apreciaba como si fuera una música mora, y vi como llamaba a Johnny. Pero eso lo vio usted, verdaderamente. Yo lo he visto, sí. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? ¿Hace mucho? Bueno, pues eso hace, pues, ahora, pues cuatro años o por ahí. Pues vaya, es muy... bueno, usted se le haría la sangre al ver todo aquello, ¿no? Por supuesto que yo cuando vi esto se me quedó la sangre helada y me quedé, bueno, pues, de piedra, porque es una cosa que... Que tú dices, bueno, yo estoy soñando, yo no he bebido, porque si hubiera ido, estaría borracho o algo así. Claro, claro. Pero no, es que se me ha repetido esa historia, pues lo he visto en tres ocasiones. Pues vaya, pues es una historia muy inquietante y misteriosa, ¿verdad? Es una historia inquietante y misteriosa, pero yo, bueno, pues creo en el amor y en la vida y... Y la magia de vivir, usted también cree. La magia de vivir, yo creo en la magia de vivir y eso está ahí y yo lo he visto, pues, en tres ocasiones. Pues muchísimas gracias, caballero. Esto es una realidad. Veo que sí. Entonces, ¿usted piensa verdaderamente que mi libro con esta historia podría salir adelante tanto como la película? Que podría tener éxito. Pues yo creo que sí, porque está hecho en unos hechos reales. Lo que ocurre es que a veces la gente, bueno, si preguntas por pueblo, te vas a pueblo, unos te contarán esta historia más o menos, yo te la estoy contando porque es la real. Sí, sí, gracias. Pues añadirán otras cosas, porque por huidas, fulanito me dijo esto, lo que te dijo lo otro y al final... Pero la historia real es esta y este libro, pues, tiene que salir a la luz porque tiene fundamento. Sí, sí, por supuesto. Pues es un placer, un auténtico placer estar aquí con usted en estos momentos. También dijeron que tenía usted un prestigioso, tiene un prestigioso restaurante aquí en el centro de Oviedo. Y entonces, pues, me alegro mucho de conocerlo, desde luego que sí. Pues nada, este restaurante, sí, lo puso a raíz de eso. Y, es más, le puse el nombre del... ¿Del velero, tal vez? Sí, del velero, porque tiene que traer el nombre de Shugo. Y yo le he puesto aquí al local el nombre de Shugo. ¡Qué maravilla! Un honor, pues, a ese velero. Pues me alegro muchísimo. La verdad es que usted en el fondo es un romántico, o sea, que le gusta la magia de vivir. Sí, le gusta la magia de vivir, sí, soy un romántico. Y, además, y creo, bueno, pues, en las cosas un tanto sobrenaturales que es el hecho de lo que ha ocurrido. Sí, sí, pues es fantástico. La verdad es que estoy completamente emocionado y es una maravilla poder haber estado con usted. Es un honor y un placer, caballero. Aquí tienes tu casa y yo, en todo lo que te pueda ayudar, pues te ayudaré. Pues muy amable. No, sin ningún problema. Es más, te voy a decir otra cosa. Dígame, por favor. Y pensarás que estoy loco, pero esto es una realidad. Dígame. Gente, tu físico, tu cara y tu forma de ser se parece mucho a la de aquel chico que ha desaparecido. No me diga eso. Está hablando usted del tejano, de cowboy, de Johnny. Efectivamente. Pues muchas gracias, me voy a marchar con esas palabras que usted me acaba de decir. Voy a empezar a escribir el libro. Y, bueno, la verdad es que estoy completamente alucinado, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que la verdad es que es un tanto alucinaje la historia, pero es que, bueno, hay que verlo para creer eso. Y es toda una realidad lo que haya ocurrido. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, señor Don Jaime, que siga teniendo mucho éxito con su local y en toda su vida, porque verdaderamente se lo merece usted una persona de los pies a la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Gracias. Encantado y buenas tardes. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hola, señor Díaz. ¿Se me conozco? ¿Cómo está usted? ¿Se me conozco de ti? Ahora sí. Ahora me vas a conocer más que a tu vida. Pero bueno, ¿qué quieres? Camina. ¿Qué yo soy? Camina. ¿Qué llevas, tío? Camina. Pero va, pero tranquilo. ¿Qué quieres, dinero? No. Quiero tomar tu fortuna. ¿Qué fortuna? Camina. Venga, hijo puta, camina. ¿Pero qué? ¿Dinero no te quieres tomar? ¿Dinero? No, no quiero tu dinero. Queremos tu fortuna. Venga, camina. A ver, ¿dónde quieres? Hijo puta. Vale, pero tranquilo. Venga. ¿Eso es peligroso? Camina. A ver, tío, vale. Vamos a llevarlo a la casa. Tranquilo, hombre. Vale, vale, vale. Donde vas a conocer a mucha más gente como tú. Venga, camina. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues nada, ninguna novedad, aparte de la que ya hay, ¿no? No me digas. Supongo que lo sabrás, ¿no? Algo, algo tengo oído, pero quiero que me lo digas tú, por favor. Sí, es que lo dejé con Fran, porque es que conocí a otra persona y ya después de tanto tiempo saliendo con él ya había una monotonía y no podía más con esa relación. Y conocí a otra persona y estoy bien con ella y lo dejé con él. Él no está muy bien, pero bueno, ya sabes. ¿Qué sientes con respecto a Fran? Vamos a ver, en estos momentos. Lo quiero como amigo y me cae bien y es buena persona, pero no estoy enamorada de él y decidí cortar, porque para estar así vale más no estar, ¿no? Y ahora que conocí a Roberto yendo a un cruz a jugar ajedrez y tal, pues fue como un flechazo, ¿no? El azar igual de la vida. Pues nada, pues te voy a dejar con esas palabras y, o sea, que crees en la magia de vivir, verdaderamente. Hombre, por supuesto, después de lo de Roberto. Bueno. Pues muy bien, pues muchas gracias, amiga. Que te vaya bien en la vida. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Yo, el cowboy, yo te imploro, yo te invoco. Quiero que el líder es tu espíritu. Haz lo que te insiste. Haz lo que te insiste, haz lo que te insiste, haz lo que te insiste. Haz lo que te insiste, haz lo que te insiste, haz lo que te insiste. Sí, jefe. Esa hija de puta ya la tengo controlada. Voy a ir a por ella. Hasta luego. ¿Qué es lo que quiere? ¿Te gusta? Yo con usted no voy a ningún lado. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué yo voy a ir abajo? Una pistola. ¿Una pistola, de verdad? Enséñame. Yo no tengo miedo a la muerte, ¿sabe? No sabe quién soy yo. Sí. Sí, de verdad. Yo soy una enviada. Y si usted me mata, mi espíritu irá por su persona durante toda la vida. Tú, cuando tú no le caminas. Zorra, camina. Voy a llevarte a una casa donde hay más mil veterinarios como tú. Las que dices, ¿qué quiero? Camina, que te acerbillo. ¿Dónde quiere que vaya? ¿A la casa? ¿A qué casa? No veo ninguna casa. ¿Por aquí? ¿Cómo? Allí diferentes. Las que dices, sí. Camina, que te acerbillo. No tengo miedo a la muerte. La casa va a pedir una idea. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hombre, ¿qué tal, cabrón? Buenas tardes. Espera un momento, Patricia. ¿Qué me dices? Oye, tienes un morro que te lo pisas. Oye, ¿por qué? ¿Por culpa tuya y tal? Resulta que el pobre Frank y tal se quedó sin novia. ¿Patrick, tía qué? ¿Se la quitaste o qué? ¿Cómo dices? Espera un momentito, que lo estoy hablando. ¡Patrick! Venga, quedamos en cinco minutos en la estación, ¿de acuerdo? Venga, que tengo aquí un permato que me voy a perder. Están los guapos. Besos. ¿Cómo lo dices? Que me he derecho, hombre, cabrón. Que el pobre Frank y tal, resulta que después de ocho años de noviajo, y vas y le quitas a la novia así por la cara. Pero bueno, tío, pero tú también me vas saliendo de su historia. Sí, ¿qué pasa? Estoy saliendo con Patricia. ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer? Mira, yo estoy contigo una cosa. Patricia está muy buena. Tiene una sonrisa de cine, ¿entiendes? Entonces, lo que no se puede hacer es... Voy a dejar pasar la oportunidad así. Jamás en la vida. No se puede. ¿Por qué? Ya, hombre, pero pobre Frank, me cago en la mano. ¿Lo dejaste sin novia así, tirado, de esa manera? No hay derecho. ¿A mí qué le importa, Frank? Frank, para mí es un capullo, es un don nadie, es una agonía, es un aburrido. Es un grano de arena en una playa mesa que yo piso todos los días encima de él. Para mí no es nada, es un perdedor. Oye, 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 como por esa... Si te oye, oye, tú ten en cuenta que es campeón de lucha libre, es una pasada ese tipo. No me importa, no me importa. No me importa en absoluto, tío. Mira, a mí no me rayes con esas historias, cowboy. Yo solo sé que yo soy un ejedrecista, calculador, matemático y que todos mis movimientos los hago según un esquema. ¿Entiendes, Frank? Es un tipo con mucho musculito, pero nada de músculo en la cabeza. Es lo que tiene, mucho músculo en los brazos, pero poco cerebro. Lo que yo tengo es mucho cerebro y al que tenga poco músculo, sé calcular mejor las jugadas. ¿Entiendes, cowboy? Oh, ah, ¿cómo te pasas, amigo mío? Me cago en la martevería en ti, Patricia, desde luego. Bueno, ese cerebro tan grande que tú tienes, claro, porque por otra cosa, es que es increíble contigo, tío. No puede ser. Patricia ha decidido. Patricia ha dicho, ha rey muerto, rey puesto. El rey puesto soy yo. Entonces, mira, el muerto lo yo y el vivo al bollo. Es lo que hay. Además, con la sonrisa que tiene y lo buena que está, no me extraña que haya pasado de esa agonía de Frank y se ha decidido por un tipo inteligente como yo. Bueno, claro, eres campeón nacional, ya lo sé, es que eres un número uno. Pero, oye, tampoco te pases, que tampoco eres el dios del universo. Nada, cowboy, lo que te he dicho, lo he dicho, yo tengo pensado en una cosa, eso es lo que ha decidido ella. A mí me conviene eso que ha decidido ella, porque lo ha decidido ella y a mí me gusta. Sí, no, sí, está locamente enamorada por ti. Entonces es lo que hay. Mira, cowboy, lo que tengo que decirte es que me tengo que ir y que, por cierto, ahora que me acuerdo, que mucha suerte en ese rollo tuyo del cine, de la magia de vivir y todo eso, que me parece estupendo por ti, porque creo que lo estás llevando de puta madre, ¿vale, colega? Y mira, me voy, que es que me espera mi chica y no llego y además merece la pena más hablar con ella, que está más buena que contigo, por Dios. Oye, 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 antes de nada y tal, que tengas suerte con todo, porque eres un conquistador de envío, que vaya don Juan, tío. No me conoces tú bien, yo esta cabeza vale más que estos músculos, como el capullito de Frank. Venga, tío, me pido que me estés conmigo. Oye, ¿qué estás calculando a lo mejor volver con la otra hora o qué pasa? ¿Con dos o con tres o...? Eso nunca se sabe. Si puedo estar con dos o mejor que con tres, pues con dos o mejor que con tres, pero esto no se entere, Patricia, que entonces el que me perjudica es a mí. Seguro que buscas una rica, seguro, al final, porque tú... Yo me voy a buscar mi salvación por donde pueda. Yo si puedo casarme con una rica y pasar del ajedrez, aunque me gusta mucho el ajedrez y soy campeón de España y campeón europeo, te aseguro de que no me voy a dejar escapar de esa maravillosa oportunidad. Quieta, rico, cabrón. No te muevas. Estoy esperando por el bolo. Camina, rica de mierda. Camita, Benita. Eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso. ¿Qué va a ser peligroso? Camina, rica de mierda. ¿Qué es eso? Eso lo he hecho yo. Me da igual. Camita, que vas a bajar los peligros. Camina, rica de mierda. Camina, rica de mierda. Camina, rica de mierda. Estoy para con el cerrito, de mierda. ¿Vamos a colectos? Ahora yo marcho a dar una vuelta por acá. A ver si anda alguien por ahí. No os mováis. Voy a salir a dar una vuelta. Controlad. Y hablar. Vaya, vaya colgados. No, joder. Oye, yo conozco a ti, ¿eh? ¿Tú no eres la pitonísora de la televisión? Sí. Qué feliz. Yo también te conozco a ti. ¿Sí? Tú eres el ingeniero Díaz. ¿No es cierto? Sí, joder. Y esta peña, vaya locura, vaya. Yo no sé qué quieren. Les tengo un maltrato físico, psicológico por el camino, que es increíble. Me quitaron el bolso. Ahora resulta que lo encuentro aquí, en la casa. Este meca se me pegó un tiro el compañero. A mí me cogieron dos. Escuché por ahí. Estaba con el coche diciendo que se me ha escapado de Diabona. Y yo no sé qué quiero. Bueno, pero no quiero. A mí me decían que ahorramos tu dinero. Bueno, maltrato físico y psicológico, impresionante. No, están colados, joder. Están colados. No, yo te digo una cosa. Yo no les tengo miedo. Yo, hombre, en cuanto pueda, a ver si puedo hacer algo. Porque yo aquí no me puedo quedar. Como esta locura, pero... No les tengo miedo porque yo, como salga de esta, les hago un trabajito. Tranquila, tranquila. A ver si se puede hacer algo. Vamos a intentar escapar, pero... Es que con este... Esto va a volverse en su contra. Semejante, tío, no sé. Ya. Un poco peligroso. Es más guapa natural, ¿no? ¿Me entiendes? Cojones, habláis. ¿No os dice que no se podía ni hablar? Yo soy la pitonisa Iris y hablo lo que quiero. No le tengo miedo a la muerte, ¿sabes? Yo soy una enviada. Este es al aire. El siguiente es para otro de vosotros. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tengo la casa controlada. Voy para adentro con esos hijos de puta para que no pase nada. A ver lo que están ahí... Dando. Sí, jefe. Sí, ya tengo a estos hijos de puta. Solamente me queda la hija de Siene Carvín. ¿Voy a por ella? Fuera de mi casa. Cabrón, ¿qué haces ahí? Esos fantasmas no mueren. Siene Carvín, Siene Carvín, Siene Carvín. ¡Sanacapín! 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 Dos delincuentes altamente peligrosos acaban de jugarse de la prisión gasturiana de Villabona. Forman parte de una peligrosa banda armada con numerosos antecedentes delictivos. Por favor, extremen las precauciones. Son muy peligrosos y van armados. Si alguien conoce su paralelo, comuníquenlo inmediatamente a las autoridades territoriales pertinentes o a los cuerpos de seguridad del Estado. ¡Agua la puta! Ya nos descubrieron todo el bien en general. Hay que llamar al jefe. No, pasa. Lo vas a pagar por tu padre, por Sánacapín. Nosotros no robamos todo el dinero de la fábrica de textiles. Ya pedí el rescate. Ya pagamos por vosotros. Y tú, la hija de Sánacapín. Capín, ya pedimos el rescate por ti. 200 millones de euros. Quizá hay que pedir más por esa hija de puta. Un año trabajando y sin cobrar en esa empresa de textiles. ¿Qué dijo Juan Manuel? Ya sé que quieran abrir primero. Primero ella, que es la hija de laienda간. Que es una niñoga. No, la. Ella. Ella primero. Bueno, también te estoy jazón. Bueno, con el voy a saltar. Ven con la 오늘도. ¿Qué vais a hacer por la última? Vale, vamos. Re Englishman esBRANA. No lo hagáis daño. Es una línea inocente. ¿Cuál de estos dos matamos primero? ¿Pero qué dices, hombre? El campeón va a pagar por lo que nos debe. La empresa es de estilo. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros? ¿Cuál de estos dos matamos primero? Ahí, creo yo. Ahí ya lo mataremos primero. Se va a volver en vuestras compras. ¡Por favor! ¡Pablo, ¿qué me da, hermano? ¡Pablo, ¿qué me da, hermano? ¡Pablo! 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 ¡Qué hostias! Oye, alguien sabe de qué va esto, porque es que no me entero de nada. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué es Senecapín? ¿Qué es Senecapín? ¿Qué es Senecapín? ¿Qué es Senecapín? La Farca, testigo. ¡Ah! Es la movida que tuvo con los trabajadores, pero no sé ni qué hago aquí, ni... ¡No estoy en las mismas! ¡Vaya movida! ¿Y esa niña quién es? Hola, soy la hija de Senecapín. Mi padre os va a pagar lo que os debe y os va a regalar la empresa. Enhorabuena, ¿eh, joder? ¡Madre Dios mío! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¿Y tu padre qué? Puede estar loco, ¿eh? Pero bueno, después de lo que armó... Pero bueno, está bien lo que venga a cava, ¿no? Vale, valemos. ¿Qué vienes a celebrarlo? ¡Venga! ¡Qué bueno! Brindis para todos y para la nena. ¡Chichín! ¡Chichín para todos! ¡Con la libertad de todos! ¡Gracias! Y bueno, ¿cómo dices? Senecapín. Senecapín, la alegría de vivir, ¿no? ¡Salud! 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 Vamos a ver qué nos dice por aquí algún caballero. Hombre, ¿tenemos una persona por aquí? Pues sí. Muy bien. Hola, buenos días, señor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Bien. Bien, bien. Me alegro mucho. Usted se preguntará que para qué es todo esto, ¿verdad? Bueno, hombre, claro. Pues claro, es lógico. Pues es una entrevista que estoy haciendo yo en estos momentos, una encuesta sobre el amor. ¿Usted cree en el amor, por favor? Sí, señor. Piensa que funciona verdaderamente, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted cree en la magia de la vida, de vivir? La magia no lo sé. No lo sé. Pero bueno, existe todas las cosas en el mundo. Ajá. Hay mundo, hay gente que no creen, hay otros que no creen. De lejos todas las cosas es guapo, pero hay que verlo de cerca. Estamos de acuerdo. Tiene toda la razón del mundo. Bueno, pues simplemente estoy preparando un corto y entonces pues quiero que recuerde siempre el título del corto, la magia de vivir. Muchas gracias y muy amable, caballero. A usted. Encantado. Adiós, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues otro caballero que cree en la magia de vivir y otro caballero que cree en el amor. Eso está muy bien. Vamos a continuar. Hola, buenas tardes, señor González. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Me alegro mucho. ¿Qué te trae por aquí? Pues nada, me trae el tema del libro que se ha publicado ya en las librerías y le trae una copia porque ha sido un éxito. Aquí lo tiene, la magia de vivir. Muy bonito el libro, muy bonito. Muchas gracias. Ahora está. Muchas gracias por el libro. Muchas gracias a usted por la información que me ha dado sobre la historia porque es fantástica. La verdad es que ahora está a punto de estrenarse la película y espero que sea un éxito como el libro de la cuestión. Yo creo que así va a ser, sí. Muy interesante. Pues muchas gracias. Simplemente pasaba por aquí para saludarle, para dejarle la copia y nada, me voy a despedir de usted y haga otro momento porque tiene cosas que hacer y es comprensible. ¿Tenía alguna cosa más que contarte por ahí en relación a estos sucesos porque hay alguna cosa interesante para ti? ¿Ah, sí? ¿Te puedes enterar un momentito en tu momento? Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, la forma es que el tema, como hemos comentado, la historialista del laboratorio de Forrester. Ahí está la historia que aunque te parezca increíble es cierta como la propia vida. Bueno, entonces, pero ahora encuentro, es que le tienen un hilo, verdaderamente una tensión suprema. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, el cuerpo sí, sigo siendo don Jaime, pero el espíritu pues está siendo Forrester, le digo a mí porque este señor ha fallecido, me pena, no se puede hacer el detalle de toda esta movida del primer hijo. Sí. Entonces, y ahora pues se ha ido a Forrester. Pues está tomando el pelo, usted quizás, no se puede hacer, no se puede hacer, no se ¿Qué puedes creer? Pues me deja usted de nada, no va a pasarle. Pasarle pues se me está de nada. Lo que tú crees que te he comentado, el chico aquel se había ahogado, pues sí. Realmente no se ha ahogado, él lo llevó allí a la playa, sí, malas condiciones, pues se ha ahogado. Pues pasaba por allí el delincuente, un delincuente muy peligroso, y lo vio, se acercó a él, lo cogió y le pisó el cuello, y terminó de ahogarlo, sin dejar señales ni nada, pues se lo cipió. ¿Y todo eso por qué? ¿A la fondo qué? Eso por, pues por dinero, porque llegaba, se le llevaba, el amigo que llevaba una cruz, una medalla de plata que se utilizaba la victoria. La cruz de la victoria. La cruz de la victoria. La cruz de la victoria. Y se la quitó. Pues vamos, este lugar, es terrible esto que me está contando. Pues así, así fue. Y luego pues, como ya he comentado antes, pues el señor Don Jaime ha tenido un accidente, un accidente de coche. ¿No me di? Sí, estuvo en coma un largo tiempo. Sí. Y como el señor Forrester eran amigos, pues, aprovechó la ocasión y se me dio mucho espíritu en él. Pues yo ya no sé qué pensar con respecto a lo que me está contando, porque es que parece como si fuera ciencia ficción, verdaderamente. Parece ciencia ficción, pero eso es real, eso es una realidad. ¿Y entonces qué ocurrió después con la herencia del señor Forrester? Claro, luego ahí el señor Forrester pues hizo unas investigaciones y tal, como era un hombre con mucho dinero. Y yo me he comentado a la policía, pues, a lo de este tema. Y la policía luego, pues, puso en contacto a señor Forrester conmigo. Y entonces, pues, fue cuando... ¿Se hicieron amigos ustedes, quizás? Pues, eran grandes amigos y ya fue un accidente este que ha tenido Don Jaime. Sí. Pues, entonces, ahora soy pues Forrester. ¿Pero eso por qué? ¿Tal vez porque él tenía problemas del corazón del señor Forrester? No, se ha muerto de pena. Se ha muerto de pena a la raíz de lo de su hijo. Se ha muerto de pena y... Es terrible lo que me está diciendo. ¿Y entonces el espíritu ha pasado directamente al cuerpo de Don Jaime? Ha pasado al cuerpo de Don Jaime. Está dejando de piedra al lado, ¿eh? Está poniéndose en la carne de gallina y lo que me está diciendo es terrible. Es real, es real. Claro. Y esto, desde luego, que no salga de aquí. No, claro. Esto que quede entre nosotros porque no... No puedo trascender y que quede entre nosotros. Sí. Pues, yo luego un recuerdo de memoria de mi hijo y el yate, pues, he puesto aquí este negocio. Por eso me comentaba lo del su... Claro. Claro, lo del yate y demás, pero luego estaba lo de su hijo, claro. Y en memoria de mi hijo, pues, pues, he puesto aquí este negocio. Porque tengo también a mi hija trabajando por aquí, conmigo. Bueno, pues, ahora sí que me ha dejado de piedra. La verdad es que estoy bastante nervioso. Y confuso, ahora, porque es muy serio lo que me está diciendo. Es muy serio y es confuso y, pues, así es la historia, es real. Y, mira, aquí tengo la estrategia que esto es... Sí. Lo que significa es el significado como la vida de la misma. Esto ha significado toda esta historia. Esta estrategia que tengo... El nombre de mí, la tengo siempre en mi compañía. Parece una figura como de un pensador, ¿verdad? Sí, es un pensador de la vida y... ¿No será, tal vez, la representación misma de la magia de vivir? Sí, siempre puede. Lo has dicho. Eso es. Pues, ahora sí que me está dejando de piedra. Señor, yo ya no sé cómo llamarle. Si Forrester, si Don Jaime, si... Pues, ya, ahora soy el señor Forrester. Pues, muchísimas gracias, señor Forrester. Sí, pero yo tengo algo de prisa y me alegro mucho de poder encontrarlo bien. Pero voy a tener que marchar. Como si estén la película, ya tendrá... ...el que la... ...el que la... Muchas gracias. Lo siento mucho, pero estoy un poco nervioso y no me encuentro muy bien. Gracias. Muy amable y muchas gracias. Lo siento, lo repito, que quede entre nosotros. Sí, sí, no se preocupe, por supuesto. Así, así quedará. Gracias. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Sí, Roberto, dime. Dime. No te oigo muy bien. Dime. ¿Cómo? ¿Que vienes de Rusia? Meca, no me digas... ¿Que ganaste el Open de ruso al señor Midyose? No, me... ¿Que me estás tomando el pelo? ¿Que sí? Meca, felicidades, chico. Oye, es que es increíble. Oye, era verdad, ¿eh? Que al final lo lograste, ¿eh? Meca, chica, mar. Es el número uno, jova. No, que ya lo sé, hombre. Que ya, ya lo sé. Creía en ti. Lo que pasa es que, oye, es una pasada. Oye, hay que celebrarlo, ¿no? Sí, sí, hay que celebrarlo. Oye, chico, ¿que te casaste con Patricia? Es que es increíble, chico. Oye, todo sale redondo, jova. Oye, eres el number one, ¿eh? Número uno. Oye, tenemos que celebrarlo todos juntos, ¿eh? Bueno, Roberto, un saludo, ¿eh? Felicidades. Hasta luego, chico. Jova, es mundial, chico. Bueno, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué quieres de mí, hombre? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te dejo? Sí, chavo. ¿Te dejo la misión? ¿Te deje al banquero millonario libre? ¿Cómo? Pero, bueno, ¿entonces qué? ¿Me dejas libre o qué vas a hacer conmigo? Sí, chavo. ¿Te dejo la misión? Sí, señor Capín. Regaló la fábrica a sus empleados. Ah, sí. Ya no queremos millonarios. Ya me parecía a mí que tenías que ser de la banda. No obstante, tú te habías jugado, ¿verdad? De la casa. Sí, jugado. ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes pensado hacer? Ahora, a hacer derecho. Me has regalado el sombrero. Sí. Que yo maté a Johnny. Ah, ¿fuiste tú el que mató a Johnny? Pues muchas gracias. Y la medalla. Ah, y la cruz. La cruz de la victoria de Johnny. Es cierto, que había desaparecido. Nunca más se supo. Pues aquí están los dos. Pues muchas gracias, porque las guardaré en su nombre. Y bueno, ya... Te arrepiento. Te arrepientes de lo que cometiste, del asesinato que hiciste en tu día. Sí, del daño que hiciste. El daño que hiciste. Me arrepiento. Me alegro mucho. ¿Y ahora qué vas a hacer? A rezar a Eresa. Voy a hacerle bien, porque el divino lo queda así. Es la magia de vivir. Pues me parece muy bien, amigo mío. Es una buena opción. La mejor que has tomado en la vida. Te dejo. Muchas gracias por todo. Cuídate. Igualmente. Adiós. 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 Adiós.